¡Suscríbete al canal! El fútbol es emoción, el fútbol es pasión y por eso Paco González y yo ponemos todo lo que llevamos dentro para contárselo. Hola Manolo Lama, hola a todos, bienvenidos a esta narración. Y ya está todo preparado para este choque con el Eibar, que se batirá contra la Real Sociedad. Antes de que se ponga la pelota en movimiento, antes de que comience el partido, González, te arriesgas con un favorito. Manolo, sabes que mis predicciones son siempre al contrario, pero es que hoy es muy difícil, los dos parecen muy igualados. Espero que lo demuestren sobre el campo y que nos divirtamos. Los dos bandos cuentan con dos grandes nombres en su fila y vamos a fijarnos en uno de cada equipo Paco. Dos jugadores diferentes, pero que siempre están ahí Manolo, no vamos a poder quitarle el ojo a este duelo de titanes. A ver Paco, cuenta tú, te lo dejo que cuentes, por qué el equipo del Eibar lleva los colores azulgranas. Es curioso, se remonta a los años 40 en los inicios del equipo, cuando la Federación de Ipuzcuán accedió al club una equipación del Barça. Difícil tener unos orígenes más humildes, Manolo. El Eibar formará con este once. Paco, vemos que este equipo ha decidido jugar con un 4-4-2 tradicional. ¿Cómo lo ves tú? Una apuesta clásica, ¿no? Y tanto, es el 4-4-2 de toda la vida. Vamos, que para eso lo puede hacer cualquiera sin título. Ahí pueden ver la alineación de la Real Sociedad. Paco, iban a jugar con un 4-3-3, imagino que con dos extremos abiertos y el 9 en punta. Este equipo tiene buenos atacantes en sus filas, Manolo, así que el entrenador ha decidido alinear a dos extremos para que le pongan balones al 9. ¡El reloj se pone en marcha! ¡Qué bien se anticipó y recuperó la pelota! Pelota para Pedro León. Sergi Enré. Inui. Se la quita evitando el peligro. Falta en los primeros momentos del partido. Pasa mal y el balón sale Entra con decisión y le quita el esférico, aunque no lo controla Enric No consigue controlar ese balón, cambio de posesión Carlos Vela Puede haber peligro en esa jugada Despeja del centro Tira y a Ravendi Se va por muy poquito Ramis Bebe El pase es interceptado Ensancha en el campo jugando sobre la zona lateral Prieto Pierden la posesión y jugará el rival Falla el pase y lo recupera el rival Sergi en Ré La pierden y tienen que volver a buscarla Sergi en Ré El balón pega en el travesaño y gol Precioso, precioso el gol, sí señor Espectacular Pensaba que el travesaño iba a hacer de la suya Pero casi eso ha sido una ayuda Pues ya ves que golazo, es verdad que por los pelos Pero así ha tenido más emoción Inaugura el marcador con este 1-0 Pelota para Xavi Prieto Zuruduza Puede avanzar sin problemas Va a necesitar apoyo para continuar Xavi Prieto De la Bella Pelota para Pedro León Pelota para Pedro León Bebe Cada vez más cerca de la portería rival Abre la jugada retrasando Gol, 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 gol. Gol 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 ¡Perozo! Pues con este gol la ventaja de ampliado goles y se empieza a abrir brecha en el marcador, Paco. Esto se va decantando, Manolo, pero aquí no hay nada dicho hasta el final. 2-0 en el marcador y en carril en el partido. Íñigo Martínez. La jugada lleva peligro. No ha podido salir. Quique se la ha quitado de los pies, pero no consigue controlarla. Sergien rechuta fuerza. El portero consigue echar mano al balón. Zurutuza. Descargan sobre el costado de la Bella. Atención, saque de banda. La pelota ha tocado en uno de los contrarios. Íñigo Martínez. Zurutuza. Dani García. Pela. El cartel del cuarto árbitro nos indica que se prolonga tres minutos. Sí, sí, efectivamente, Manolo. Qué buena vista tienes, ¿eh? Eso es lo que ha señalado el cuarto árbitro. En Ritt. Estaban esforzándose para recuperar la posición y lo han hecho. El árbitro señala el final de la primera parte con un resultado de 2-0. Sin duda, González, para mí en la primera parte este futbolista ha estado inmenso. Buenos primeros 45 minutos, no hay duda, con un gol y contribuyendo a la victoria del equipo. Tras el descanso se produce la reanudación. Balón en juego. Dani García. Entra en zona peligrosa. Así se da un pase al hueco. El balón ha salido. Saque de puerta. Normalmente suele militarnos con buenas actuaciones, pero hoy el chaval no ha tenido un buen día. Tiene razón, Manolo. La verdad es que nos ha decepcionado a todos. Yo creo que le ha faltado visión de juego para colocarse bien en el campo y asociarse con sus compañeros. En las estadísticas, mira, vemos claramente que se ha movido regular para el terreno de juego. Y yo creo que eso le ha perjudicado enormemente. De la Bella. Zurutuza. La bola que se mueve hacia la banda. William José. Pues poquito ha durado el ataque. Balón para los rivales. ¡Capa! Magnífico aguantando la presión y escondiendo el esférico. Ahí puede haber una oportunidad. Illarramendi. Se ha precipitado con ese pase y ha perdido el balón enseguida. ¡Enrid! Ha visto bien a su compañero. Bueno, bueno, desastre total. Se quedaba solo y ya ves. Esa presión es la que ha acabado definiéndolo todo, me temo, Manolo. ¡Se va a producir una sustitución! Sí, el Eibar se está preparando para realizar un cambio. Parece que el entrenador quiere introducir a algún jugador que tenga las piernas más frescas. Gracias. Micrófono inalámbrico, Antonio Ruiz. ¡Rubén Pardo! Buscan espacio en el lateral. La entrada es buena, pero el balón queda suelto. ¡Qué gran ocasión para buscar la contra! Tiene mucho terreno libre por delante. A ver quién remata al centro en el área. Ese remate de cabeza ha sido más bien un despeje. Y que lo digas, más que crear peligro, lo ha alejado. Rubén Pardo. Canales William Jose, Rubén Pardo Mira, va a conocer el estilo más bonito Pero el Chicharro sube igualmente al marcado La defensa tiene que estar más atenta a esos balones tan verticales Ya están otra vez en el partido Sí, porque se ponen a un solo gol de distancia Volvemos a ver el tanto que acaba de producirse Según mi reloj estamos a 20 minutos De que el colegiado señale el final del encuentro La pierden y tienen que volver a buscarla El balón se va por la línea de banda Ramis El centro sale de la zona de peligro En línea levanta la bandera y el árbitro pita A ver este cambio, el técnico está buscando un revulsivo Bueno querido, una solución tenía que buscar A ver si la entrada de este jugador le sirve para algo Perfecto hermano, a pie de campo Illa Ramendi Queda cuarto de hora más lo que añada el colegiado Para el final del partido De la Bella Illa Ramendi William José Eso es gol casi cantado No consiguen encadenar tres pases seguidos Hay un ambientazo espectacular en las gradas Paco y el equipo de casa Puede dar un golpe sobre el... Atención que va buscando el empate Evitó el peligro tapando el tiro Capa El ataque no pasa del medio campo Canales con el cuero Está en disposición de disparo Está muy cerca del área y puede haber peligro Ya está el cambio preparado Sí, el Eibar se está preparando para realizar un cambio Parece que el entrador quiere introducir a algún jugador Que tenga las piernas más frescas Gracias por el quite Antonio Perfecto Rubén Pardo ¡Qué bien la remata el balón! Y despeja el peligro Tendrán que jugar tres minutitos más Falta posiblemente sea la última oportunidad Despeja ese centro que podría generar peligro Y ya Ramendi Veo todo a favor para que se monte el contraataque El colegiado va por concluido el encuentro Un gran partido ese era el titular Paco Este enfrentamiento siempre depara partidos dramáticos Como el que hemos visto hoy Han conseguido imponerse a sus rivales Y hacerse con una victoria Que seguro que tiene un sabor muy especial para todo el mundo Sobre todo para su afición Buena estación la de este hombre hoy Pero no sé qué te ha parecido a ti Paco Muy bien Ha marcado un golito Y ha contribuido a la victoria del equipo ¡Sergeant Rex! Cada vez más cerca de la portería rival Abre la jugada retrasando Julián José Rubén Pardo ¡Suscríbete a los videos! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a ti! Gracias por ver el video.